Carmen Salinas revela que uno de sus hermanos está delicado de salud y pide orar por él. Lamentablemente, la actriz Carmen Salinas está atravesando por un angustiante momento, pues recientemente dio a conocer que uno de sus hermanos se encuentra muy delicado de salud, por lo que además pidió oraciones para él. Fue la mañana del pasado domingo 7 de febrero que la también productora utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen de su hermano, Sergio Roberto. En dicha imagen, la actriz reveló que está atravesando por complicaciones de salud. No se imaginan la tristeza que tengo en mi corazón. Él es mi adorado hermanito Sergio Roberto Salinas Lozano. Él radica en nuestra tierra Torreón, Coahuila. Le hice una videollamada a él y su hijo Javier y lo vi muy delicado de salud. Amo tanto a mi familia que no se imaginan cómo me siento. Le suplico una oración por él y en el nombre de Cristo Jesús, él encuentre su salud y gracias inmensas gracias por no dejarme sola. Fue el mensaje con el que la actriz acompañó la imagen. Cabe resaltar que tristemente este anuncio llega a tan solo unas semanas después del deceso de Rubén Salinas, el hermano menor de la actriz, quien perdió la vida a causa de un paro respiratorio. Asimismo, hace un par de meses atrás, Carmen Salinas también sufrió la pérdida de Jorge, su hermano mayor y el de su esposa, María Eugenia, ambos víctimas de coronavirus. Por lo que enviamos nuestros mejores deseos a la actriz y deseamos la pronta recuperación de su hermano. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.